Esta información está actualizada por Melpi, el 23 de noviembre de 2011. Dorsal 503, Garbosa centésima octogésima segunda, nacida el 19 de marzo de 2008. Propiedad de Yeguada Centurión, y criador Miguel Borquez. Es de capa castaña, con una consanguinidad del 10,75%. Su estado reproductivo es acto básico. Hija de perdigón 18º, de la ganadería Miguel Borquez, y de orgullosa 38º, de la ganadería Herederos de Miguel Borquez Ruiz. El número de concursos en los que ha participado es 2. El número de hermanos es 95. 19 de ellos participando en concursos morfológicos. Las participaciones de Garbosa centésima octogésima segunda en concursos morfológicos han sido las siguientes. En el año 2011, Premo, en la sección quinta, presentada por Yeguada Andik, primera posición con un total de 104,500 puntos. Gracias. 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 Puntación obtenida por el ejemplar 502, diestra decimotercera. Juez 1, 93,5, 19,5. Juez 2, 83,18. Juez 3, 88,25, 21. Para una media morfología de 88,25 y una puntuación en movimiento.